El bebé es el recordado, no con lágrimas y llanto, más bien lleno de alegría, de la que al pueblo dio tanto, siendo humilde se hizo grande, siempre he visto a su ayuda, si alguien lo necesitaba, ahí estaba, Portugal. Ahí estaba, Portugal. El de un millón de amigos, el del que tira el dado, el que el pueblo eligió, para estar siempre a su lado, queremos darte las gracias, por tanto que tú nos diste, porque tú te superaste, y barreras tú venciste. Dios lo recibe en su seno, como un discípulo amado, pero debe estar pendiente, que el sábado está ocupado, el Señor está consciente, y los ángeles hablan, y donde viene y en el cielo, el sábado es de Corporán. El sábado es y será siempre de Corporán. Corporán sigue. ¡Ale! ¡Gracias! ¿Ok?